Voy a pintar tu sonrisa en la concha de un caracol Para que la cubre el sol y la refresque la brisa Con aire que va de prisa Para formar con su viaje a aquel sonoro paisaje Que resume, que resuena y al fundir Se con la arena cuando termina su viaje al fundir Se con la arena cuando termina su viaje Brinca, 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 es un aguacero Recoge la macacaramba en el corcotero Brinca, 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 es un aguacero Recoge la macacaramba en el corcotero Brinca, 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 brinca ¡Vamos! 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 Soy la espuma que en la mar abraza tu piel morena Cuando juegas en la arena y a la orilla de un palmar Cada ola que está en la mar Me encendan tus dulces son, son sonoro en el corazón Y que corre por mis venas Llenando noches serenas con olor a mandirron Llenando noches serenas con olor a mandirron Pringa, 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 viene un aguacero Recoge la maca, caramba, en el cocotero Pringa, 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 viene un aguacero Recoge la maca, caramba, en el cocotero Recoge la maca, caramba, en el cocotero Pringa, 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 viene un aguacero Recoge la maca, caramba, en el cocotero Pringa, 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 viene un aguacero Recoge la maca, caramba, en el cocotero